¡Gracias, Jim! ¡No, por la colada no, mano! ¡Gracias, Jim! ¡Vamos ventaja! ¡Cinco enemigos eliminados! ¡Estamos perdiendo ventaja! ¡Guau! ¡Vamos ventaja! ¡Enemigo muerto! ¡Enemigo aniquilado! ¡No! ¡Yo te cubro, soldado! El ataque enemigo ha destruido tu mina de proximidad. Mina de gas suprimida. Ya no... ¡Bija! ¡Pujar! Enemigo a poquito. ¡Tenemos ventaja! ¡Ah! Un ataque enemigo ha destruido tu mina de proximidad. Jueguen con nosotros. Cambiemos el arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Baja! ¡El tiempo de la misión se acaba! ¡Todos los objetivos cumplidos! ¡Regresad! Voy calentando la tetera. El resultado no es un tiempo.